... ansiosos por pasar y la porra aún sigue emocionada o no? Ya como que están aguitando, no se deben aguitar porque todavía falta el cantante Quiero escuchar las porras! ¿Cómo están? Muy bien aún siguen muy animadas para darlo todo Ok, ¿están listos nuestros siguientes cantantes? ¿Están listos nuestros siguientes cantantes? Que tal vez no sepan nuestros siguientes cantantes que es el siguiente Vamos a ir al 1 al 9 Ya, ya, ya se recordó que sigue él Acá viene por acá nuestro siguiente finalista Él es Néstor Eduardo Parra Rodríguez Fuertes, pero fuertes los aplausos para él Ahí viene Ahí viene Ahora que ya está aquí Denle un aplauso porque ahora se va subiendo al escenario, claro Buenas noches, ¿cómo están las chicas? ¿Y los chicos? ¡Las chicas del coro! ¡Ay no más! ¿Cómo te encuentras en el día de hoy Néstor? Muy contento y algo nervioso ¿Nervioso? Sí, verdad, porque hay mucha gente Mucha gente grabando también Muchas chicas mirándote Chicos también Por eso yo me pongo nerviosa ¡Ah, no es cierto! ¿Aquí dime, desde cuándo cantas? Desde los 16 años ¿16? ¿Qué dime cuántos años tienes ahorita? 29 ¿Vendime? Entonces, a ti es gran parte de tu vida Bueno, no tanta Ahorita pensándolo bien ¿Cuál es tu mayor sueño en esta vida? Pues, tuve uno Ya lo tengo Este, mi hijo Es mi mayor tesoro ¿Te está echando porras? Ahí está, echando gritos Es que te está apoyando Es tu forma de apoyar Y, bueno, ¿y cuál es el otro? Me dijiste que una era tu hija ¿Y cuál es el que sigue? Pues, igual como muchos Este, aquí Pues, ser un poco reconocido Y, pues, nada más Estás muy bien ¿Ok? ¿Estás listo para cantar? Eh, sí Siempre, ¿verdad? Ok, ahora sí Los lejos El escenario es todo tuyo Él es Néstor Eduardo Para Para Rodríguez Fuertes Los aplausos Muchísimas gracias Dale, va Algo a él De Alejandro Fernández Este, que se titula Loco Con mucho cariño para todos ustedes Y las chicas del coro Sí, señor Loco Me dicen loco Porque hablo con las aves Y a mis amigos Me encuentro por la calle No les platico de otra cosa Que de ti Loco Porque me ama la mejor De las estrellas Porque se niega A aceptar Que la más bella Haya parcado de tan alto Para mí Loco Porque les digo Que me quieres Con el alma Y por las tardes Cada vez Que cae tu falda Voy despojándote De todo Lo demás Loco Por esos ojos Que me dicen Que me aman Cuando amanecen Encimita De mi almohada Tras esas noches De locura Que me das Cuando te sueño ¡Ay, amor! Loco Porque les digo Que me quieres Con el alma Y por las tardes Cada vez Que cae tu falda Voy despojándote Voy despojándote De todo Lo demás Loco Por esos ojos Que me dicen Que me aman Cuando amanecen Encimita De mi almohada Tras esas noches De locura De locura Que me das Cuando te sueño Si señor Muchísimas gracias Fuertes, pero fuertes Los aplausos Para Néstor Eduardo Parra Muy buena presentación Y ya estamos casi Por terminar Con estos semifinalistas ¿Cómo están? ¿Emocionados? ¡Bien!